Amor Amor, no te vayas, solo déjame decirte Amor, si te alejas, yo me quedo solo y triste Por favor, escúchame, por favor, escúchame Amor, no te vayas, porque aún te sigo amando Amor, el dolor de estar sin ti me está matando Por favor, escúchame, escúchame, por favor Por los días que no te vi, no he dejado de pensar en ti Mis labios no dejaron de gritar tu nombre He esperado tu regreso hoy para decirte Te amo a ti Vuelve a mis brazos Amor, no te vayas, solo déjame decirte Amor, no te vayas, solo déjame decirte